Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una vídeo de reacción, ¿vale? Vamos a reaccionar a Borja Escalona porque me han pasado que... bueno, ahí tenéis el vídeo que... que ha cogido y ha ido a una librería a que le den un libro gratis, ¿vale? Pues bien, vamos a reaccionar. A ver, es del minuto 38, me han dicho, por si queréis verlo, al 45. Aquí más o menos. Pues bien, vamos a reaccionar. Ay, mira, aquí nada ayer, aquí nada ayer, esto es maravilloso, míralo, a que le vuelvo a hacer una promo. Si estuviera otro día, entro y le hago otra promo distinta. Es la misma. Grande. Es de misma, es que me conoce y no me va a regalar nada. Ojo. Entra junto a su cara y dice, hola, buenas tardes. ¿Qué te crees? Que no te conocen, que te van a regalar algo, ¿qué te crees? Parguelas. Parguelón. Hola. Es que estoy en directo en... No te quieren ni atender, macho, dices hola y no te quieren ni atender. Ahora mismo, con cientos de miles de personas. Cientos de miles. Vamos a mirar en total... En total, ¿cuántas personas lo han visto? En un día. 25.000. O sea, que cientos de miles, no. No, no te tires el piso, tío. Y me gustaría hablarles de esta, concretamente de esta librería. Pero, ¿puedo pasar? ¿Tienen música? ¿Hay música? ¿No? Vale. Bueno, es que estamos... Es que es tan bonita. Es que me... Pues mirad, chicos. Esta es la librería de la que vamos a reaccionar. ¿Tan libre aquí dentro? Fíjate. Todo bandera del colectivo, de nuestro colectivo. ¿Es algún tipo de lectura enfocada a algún colectivo concreto? O... Y que se le... Ay, sí, hay música. Vaya. Sí que hay música, sí. Es que con la música, YouTube no me deja... Claro, si pudiera darle... Yo ahora voy a hablarle así el micro todo el rato para que no suene la música y no me desmoneticen este vídeo ni me echen de YouTube. Ahora, sí. Una librería... Cuidado. Cuidado. Y le hace quitar la música. O sea... ¿Tú de qué cojones vas? Le haces quitar la música a la pobre mujer de la tienda que le hace ganar su dinero para... ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú puedas subir el vídeo y reírte de esa mujer que estaba libremente vendiendo libros? ¿Libremente vendiendo libros? ¿Para eso le haces quitar la música? ¿Para eso? ¿Para irte de ella? Tócate los huevos. ¿Que se podrían encontrar títulos y autores como por ejemplo? ¿De este tema? ¿Enfocado al empoderamiento? ¿Al salir del armario? O sea, trócate las narices. No dice... ¿Qué ejemplos puedo poner? No dice... A cómo enfrentar... Una responsabilidad... O... Yo qué sé. Es que no entiendo esto, ¿vale? Pero dice... ¿Cómo salir del armario? Tú estás bien, tío. Tú estás bien. Tú te estás oyendo. Desde el punto de vista de la vivencia del autor o de estudios sociales... Esto me parece bastante interesante, ¿eh? Cuidado que esto me parece muy interesante. Es la primera librería que se abrió en España hace 30 años. Vaya. Pues sí, te habéis elegido, claro. También te digo que estás en el centro neurálgico del colectivo. ¿Y le recomendarías algún autor en concreto o algún libro en concreto a la gente que nos está viendo? Ahora os digo dónde estoy porque esto sí que me interesa, la verdad. Ahora sí me he puesto serio. Bueno, a ver. Recomendaros porque no para todos vale el mismo libro, ¿no? Vale. ¿Qué debería de saber la gente? Bueno, que la librería existe, que esta literatura existe. Vale. Vale, de momento hay que empezar diciendo que la mujer no conoce a Borja Escalona. Con lo cual no sabe que Borja Escalona va a ir con la intención de pedirle a la mujer que le regale un libro. ¿Vale? O sea, ella está con toda su buena intención diciéndole... Eh... Tal, no sé qué, no sé cuánto, esto va de tal, esto vamos a hablar así, vamos a... tal... ¿Sabéis? Va diciendo de qué consiste su librería, básicamente. Pero si nos vamos aquí, nos damos cuenta que cuando ha entrado al principio del todo, ha dicho... Estábamos en el minuto 40, eh. Cuando ha entrado ha dicho... Eh... Sí, nuestro colectivo, vamos. Él no es homosexual ni nada. No sé por qué dice el tonto en nabo, nuestro colectivo. A que le vuelva a hacer una promo. Mirad. Mirad. Aquí aproximadamente. ¿Buenas tardes? Mirad. Un tipo de lectura enfocada a algún colectivo concreto o... Sí, es una librería de lectura. Y que se le... Ay, sí, hay música. Vaya. Sí que hay música, sí. Es que con la música YouTube no me deja... Claro, si pudiera darle... Yo ahora voy a hablar de así el micro todo el rato para que no suene la música y no me desmoneticen este vídeo ni me echen de YouTube. Ahora, sí. Una... Tranquilos, y con todas las veces que te han echado de YouTube, dudo que porque textos nomás no pasa nada. Ahora que me doy cuenta. Librería LGTB. Para una librería especializada... Que se podrían encontrar títulos y autores, como por ejemplo... Todos los autores que escriben de este tema... De este tema, enfocado al empoderamiento, al salir del armario, al... Esto es una librería especializada en literatura y ensayo. Y aquí puedes encontrar ensayo que se trata en el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, la teoría queer... Bueno, caso no lo encuentro, pero el caso es que dice... Habla de... De la teoría LGTB, no sé qué... Y dice, claro, de nuestro... De nuestro... De nuestro mundo, nuestra teoría... Tú eres homosexual, por casualidad. Tú eres... A ti te gustan los hombres, a ti te gustan... Tú eres bisexual. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dices eso? Para dejar... Para humillar... Para humillar a la mujer. Por decirle a mí, a la que estáis vendiendo, o sea... Muchísimos de los que hay aquí. Muchísimos de los que hay aquí. Es que no te puedo decir uno solamente. Porque muchísimos de los que hay aquí. Bueno, continuamos con el apetito de la relación porque... Tiene tenita. Aquí pueden ayudar a diferentes personas. O sea, desde conocer la historia... Con un título como Maricones de Antaño. Conocer la historia de todas las personas... Hombres, mujeres, personas trans... A través de la historia... Hasta... Pues no sé... Por rojos y maricones... Igual esa palabra... Si podemos decir... Es que esa palabra en YouTube... Creo que me pueden banear incluso... Pero sí, sí, lo entendemos. Maris, Maris. Maris. Que es homofobia y transfobia... En el Partido Popular y otros partidos de derecha... ¡Ojo! Señalan directamente al Partido Popular. Es un libro de rabiosa cualidad. Vaya. Si no lo vas a sacar... No lo digo. Si no lo voy a sacar... ¿Aquí? Estoy en directo ahora mismo. Yo trabajo en directo únicamente. De hecho, estoy dispuesto a llevarme ese libro... A llevármelo. No dice nunca a comprarlo. Cuidado la palabra. Por supuesto, gratis. Y hacer una review sobre ese libro. Por supuesto, gratis. Llevármelo. Por supuesto, gratis. Cuidado. Estoy grabando. Uy, he dicho gratis y me ha desoído. Ahí. Vale. Conocer a... A la historia del movimiento de la FTV en España con los muestros y que es mundial. Salir de la heterosexualidad. Un poco abrir las miras. Abrir las miras. Y el ojallo. Abrir las miras. Una cosa te lleva a la otra. Estoy dispuesto a hacer una review sobre el título que usted me diga. No, no. No, el que me diga. El que me diga. Fijaros, chicos. Me voy a quitar los cajos porque estoy diciendo mucho. Fijaros, chicos, cómo ha cambiado. De... No, sí. Si quieres la mujer. Si quieres debate uno, venga, debatelo, lo pruebas, no sé qué. Ah. No, hombre. El que más te guste. Porque se ha dado cuenta. Y lo ha dicho él claramente. Que se iba a llevar uno gratis. Y ahí no está la mujer para perder dinero. Ahí no está para perder dinero. ¿Vale? Pero no, no. Se lo digo de verdad. Me lo voy a leer y voy a hacer una review sobre este libro. Y va a pretender que se lo regales. Sí, eso por supuesto. Cuidado. Cuidado lo que ha dicho el hombre. Y va a pretender que se lo regales. Y cuidado que como este hombre te pille y te da dos hostias que te ha dejado tonto. Sí, eso por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que tiene mucha cara. ¿Tienes...? Mira lo que ha dicho. Y lleva más razón que un tanto. Tienes mucha cara. Mucha cara. No me vuelvas a gritar. No me vuelvas a gritar. No me vuelvas a gritar porque es la última vez que gritas. ¿Vale? Háblame desde el respeto. Tú tienes tu opinión y yo la voy a respetar. Pero no me faltes al respeto porque entonces... Cuidado. Si me faltas al respeto te duermo. Ahí tranquilito y ya está. Mira lo que ha dicho. Si me vuelves a faltar el respeto te duermo. Le ha amenazado al hombre. El hombre solo lo ha dicho. Es que tiene mucha cara. Y el bojas calope este le ha dicho. Es que si me vuelves a faltar el respeto te duermo. O sea, que le mete un puñetazo que le tumbo. Va. ¿Vale? Vale. Vale. Pues eso. Pues eso. Claro. Y le mira el hombre con una cara... Por locillo mío le mira con una cara de... ¿Qué payaso? Vale. Vale. Pues eso. Pues eso. Claro. Fijaros con qué cara le mira. En plan, es un payaso. Mirad. Si quiere hacer una reseña... Este. Este. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y creo que aquí le vuelves a mirar, si no me equivoco. ¿La librería? No. No le vuelves a mirar. ¿Esta ahí? ¿Cómo se llama? La librería se llama la mercana y está en la calle en la pareja. Pues eso. Ya lo aviso. Pero el hombre sigue ahí. No se acojona. Entonces te tomo todo el nabo. Mirad qué cara panfilo. Mirad, 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 mirad qué cabezón tiene. Lo invito yo. Que me parece que la causa merece la pena. Yo estaba claro que si lo querías hacer, lo ibas a hacer yo. Ya lo he hecho, señora. De nada. Creo que mi librería es más conocida que todos. No lo sé, pero bueno. Esperemos que lo sea más. Esperemos que lo sea más, señora. Pero nada. De nada. Aquí el hombre le dice algo, ¿eh? Cuidado. Cuidado que aquí he movido. ¿Qué te parece? Bien. ¿La librería dónde está ahí? ¿Cómo se llama? La librería se llama la mercana y está en la calle en la pareja. Pues eso. Ya lo habéis escuchado. A esta pro me invito yo. Que me parece que la causa merece la pena. Yo estaba claro que si lo querías hacer, lo ibas a hacer yo. Ya lo he hecho. Y ahí, si os dais cuenta, ha apuntado a la señora. No la puede apuntar. Señora, de nada. Creo que mi librería es más conocida que todos. No lo sé, pero... Mira, escuchar ahí. Esperemos que lo sea más. Esperemos que lo sea más, señora. Pero nada. De nada. De nada por la promo. Y ahí no se le entiende al hombre porque sabe que ha dicho algo en contra de él, de Borges Carona. Entonces, se pone las voces para que al hombre no se le oiga. De nada, ¿eh? Cachorrito, no te calientes. No te calientes, ¿eh? No te calientes. No te calientes que te espero aquí. Le dice, no, yo no me caliento. El que te estás calentando es tú, Borges Carona. Te estás calentando tú. Bueno, pues eso. Pasad buena tarde, ¿eh? Venga. Y Borges Calope. Digo, Borges Carona. Toda la movida la has buscado tú. Toda la movida la has buscado tú, chaval. Toda la movida la has buscado tú. Porque si tú entras normal, compras un libro y haces una review. Esta mujer no te tiene por qué decir que el libro no te lo va a regalar porque lo has comprado. Ni el hombre te tiene por qué decir nada, ni nada, ni nada. ¿Vale? Mientras lo cico igual te lo rompo. Pues listo. ¿Qué te parece? Pues no se me pone a gritar el tonto vago a este. Vamos. Te di un... Cuidado lo que dice aquí. Te di un castañazo que te dejo seco. Espabilado. Buenas. Te di un castañazo que te dejo seco, dice. O sea, ¿tú qué le vas a meter un castañazo si te lo has movido a la boca tú? Tonto polla. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Pues chicos, hasta aquí la video de la opción. Espero que hayáis disfrutado, aunque con este se disfruta poco conmigo más. Chicos, lo dejamos por aquí porque me va a dar un... algo. Así que... chicos, nos vemos pronto y hasta luego. Y no tenía... No tenía cinto y pico mil personas en directo. Tenía como mucho... Mil o por ahí. Mil o por ahí como mucho. Y porque tiene que encenderme seguido, es que si no, ni eso. Hasta luego, chicos. Chicos, y nos vemos.